Ocho firmas presentaron sus ofertas para la contratación del diseño de los nuevos centros cívicos por la paz que se asentarán en Punta Arenas y en la zona sur específicamente en el Cantón de Corredores, mediante un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de seguridad ciudadana y prevención de violencia. El Ministerio de Justicia y Paz proyecta construir ocho nuevos centros de esa naturaleza en localidades de atención prioritaria. La inversión total rondará los 30 millones de dólares. La ministra de Justicia, Fiorera Salazar, dijo que con la ejecución de los ocho nuevos centros cívicos se sigue avanzando, ya que con la recepción de esas ofertas para el diseño están a las puertas de empezar a ver en el terreno el inicio de las obras y ya pronto las comunidades podrán contar con esos espacios llenos de arte, deporte, tecnología y cultura, pero principalmente de encuentro, de luz y de alegría para la prevención y la inclusión social. Precisó que esta es la apuesta que hace el país por la niñez y la juventud y que es reconocida a nivel internacional como parte del sello de Costa Rica en la construcción de una cultura de paz. Estos nuevos centros que comenzarán a construirse este año se sumarán a los ya existentes en Garavito, Santa Cruz, Aguazarca, Ceredia, Cartagüe, San Parados y Pocosí. También se pondrán en marcha aproximadamente 30 procesos de centros cívicos sin paredes, cuyo objetivo es ampliar la cobertura geográfica de los centros.